En Despertar Educativo Radio estamos con Jesús Alejandro Villa, él es Secretario de Asuntos Pedagógicos de la Asociación Sindical, que quiere compartir con todos los oyentes del Magisterio un tema que es de vital importancia, el de los traslados inconsultos o traslados irregulares. Buenas noches compañeros, en esta ocasión quiero abordar un tema que me parece de suma importancia. Ya lo hemos mencionado en algunos espacios y hemos planteado el debate con la administración, por ejemplo, en el caso particular de Medellín, sobre algunos casos y algunos aspectos generales, incluso la ciudad ha perdido algunas acciones jurídicas al respecto. Se trata de los traslados inconsultos o falsamente motivados o irregulares, que ellos llaman traslados discrecionales. La administración los llama traslados discrecionales en términos de que plantean una necesidad del servicio. Nosotros hemos venido planteando que eso no es cierto, que hay una serie de traslados bien problemáticos que surgen de unas prácticas inadecuadas, unas prácticas inadecuadas de algunos rectores y en alguna medida de la Secretaría de Educación que o se hace la ciega o es cómplice de estas situaciones. Entonces quiero el día de hoy profundizar esto. El tema de los traslados inconsultos o traslados irregulares, como también los llaman, no es un tema nuevo. Ya viene de tiempo atrás y maneja unos antecedentes que es de vital importancia que la comunidad educativa los conozca. El directivo Jesús Alejandro Villa a continuación explica el tema. Bueno, lo primero que habría que decir y me gustaría abordar es que esto no es un tema nuevo, es un tema que bastante tiempo para atrás se ha presentado, sin embargo se da con unos picos en ciertos momentos históricos donde se da fuertemente este tipo de situaciones. Así, por ejemplo, en el 2013 se evidenció una serie de problemáticas de este tipo que incluso fueron denunciadas pues claramente por la organización sindical. En el 2010, por ejemplo, este tema llegó a la personería y al Consejo de Medellín y en el 2011 la situación llegó al punto de hablase de un tráfico de maestros en Medellín en donde habían pagos incluso donde alguien salía o entraba. Esto llegó a ser incluso reseñado pues en medios de comunicación y hubo pues acciones, por decirlo de alguna manera, contra algunos funcionarios. Pero ¿cuáles son los tipos de traslados o casos más recurrentes que llegan a la Secretaría de Educación o son motivados por los rectores de cada institución educativa? El directivo Jesús Alejandro Villa, Secretario de Asuntos Pedagógicos, a continuación nos habla sobre los tipos de casos que más se presentan en el tema de traslados inconsultos. Actualmente venimos evidenciando y observando que estas situaciones, que son muy graves por cierto y que uno esperaría que no sucedieran, se siguen presentando en varios escenarios. Por ejemplo, la primera que hemos planteado claramente en alguna reunión con la Secretaría de Educación de Medellín particularmente, el hecho de que algunos rectores envían oficios a la Secretaría de Educación con toda una serie de argumentos, muchas veces falsos, como lo hemos demostrado, pidiendo el traslado a los docentes y estos docentes nunca son informados de esta situación. Se constituye una caja oscura que hablábamos en algún momento, donde el docente simplemente llega a una resolución donde dice que por necesidad del servicio, pero en el fondo está ese oficio enviado por el rector. Por ejemplo, allí se viola claramente el debido proceso, el derecho a la defensa, porque el docente nunca conoce esta información. Hemos logrado conocer algunas porque nos hemos tomado el trabajo de orientar y de realizar derechos de petición exigiéndose a entregar esta información. Entonces ahí tenemos una forma como viene atentándose contra los docentes. Una segunda que es bien preocupante y que incluso ha llegado a estancias judiciales es ciertas prácticas donde empiezan a reducir el número de estudiantes, mover estudiantes de una sede a otra, de un grupo a otro, de tal suerte que en la práctica termina sobrando, entre comillas, un compañero docente. Entonces eso es claramente direccionado y es una práctica totalmente inadecuada. Y una que hemos visto últimamente que me parece bastante cuestionable y que habrá que discutir en su momento con la administración es una serie de traslados que se van dando donde docentes de planta nombrados en propiedad que vienen cubriendo y desarrollando unas áreas de acuerdo a su perfil, por ejemplo, de la media técnica, aparecen ahora siendo reemplazados por unos docentes provisionales que vienen bajo una figura del SENA, o sea, vienen a cubrir la media técnica. Entonces allí se están golpeando muchos docentes, incluso algunos que son fundadores de esas medias técnicas, que son los que iniciaron, los que las construyeron, y de un momento a otro, 10 años, 15 años después, son simplemente dejados a un lado, desechados. Entonces miramos que aquí hay unas prácticas muy complejas de parte de la administración y de parte, sobre todo, de algunos rectores que hay que empezar a cuestionarnos con mucha claridad, pues no podemos seguir permitiendo que esto suceda. Obviamente, en muchos casos se ha logrado, por medio de acciones de derecho de petición administrativa y demás, demostrar el inconveniente de esto. Sin embargo, el asunto es tan masivo en algunas situaciones que es necesario que esto tenga, pues, un tratamiento diferente. ¿Por qué son problemáticos los traslados sin consultos? ¿En qué afecta a una institución educativa? ¿O en qué afecta, sobre todo, al maestro? En ocasiones, y como es recurrente, los traslados son por causas injustificadas. En el fondo, en muchos casos que hemos acompañado, que hemos conocido, es que cada vez se trata de usar más el traslado para castigar a un docente. ¿Para castigarlo por qué? Por sostener posiciones diferentes a las de los directivos. Y, en consecuencia, generan cierto escozor en la medida en que hay docentes que defendemos la democracia escolar, defendemos que el gobierno escolar esté determinado por las instancias que corresponden, que no sea simplemente un aplicar vertical desde la administración que da una orden a algunos rectores que terminan siendo casi que capataces que simplemente ejecutan. Nosotros defendemos la democracia escolar, defendemos la posibilidad de que los docentes participemos y construyamos institución educativa, construyamos comunidad educativa. Entonces, ante eso, se ha visto que hay una práctica de estos traslados para castigar y que ha golpeado también, por decirlo claramente, a compañeros por su accionar sindical. Esto, que es impresentable de parte de rectores y de la administración, es perseguir a quien hace uso de derechos ciudadanos, quien defiende los intereses de la propia comunidad, quien va mucho más allá o vamos mucho más allá de nuestras funciones laborales normales, de lo simplemente lectivo, y logramos impactar en aquello que es ya comunitario, que es de construcción de comunidad. Entonces, cuando uno mira estas situaciones, finalmente quien pierde cuando esto se da es la propia institución y la propia comunidad y también, obviamente, la democracia escolar como tal. Pero, ¿qué dice la norma con relación a los traslados sin consultos? El directivo Jesús Alejandro explica lo anterior. Bueno, vamos a mirar un poco a partir de la norma, porque nosotros planteamos que estos traslados, además de ser no consultados o inconsultos, son traslados irregulares. Porque en un consulto sería cualquier traslado que se haga de forma extraordinaria y que, de alguna manera, obedezca a necesidad del servicio. Incluso aquel que fuera plenamente justificado desde lo técnico, desde la necesidad del servicio, termina siendo inconsulto. Pues nosotros le damos, además, el calificativo. Entonces, yo digo, el calificativo a estos traslados como irregulares. ¿Por qué? Porque cuando uno contrasta lo que está planteado en la norma con lo que viene sucediendo en la realidad, se evidencia, pues, la irregularidad de estos. Entonces, la norma que nos especifica todas estas características de los traslados es el decreto 520 de 2010. Este decreto lo que hace es reglamentar al artículo 22 de la ley 715, en lo que tiene que ver con los traslados. Y uno, cuando lo observe y lo lee, uno diría, pues, que si se fuera aplicado y se cumpliera, y fuera aplicado desde la buena fe, pues, no habría tanta problemática como la que venimos teniendo. ¿Cierto? Sin embargo, pues, sí la hay. Entonces, miremos un poco en qué consiste este decreto o qué es lo que nos especifica. Nos plantea que hay dos tipos de traslados, o procesos de traslados. La vía ordinaria y la vía extraordinaria. La vía ordinaria es aquella que todos ustedes, compañeros, conocen. Se da finalizando el año, normalmente en octubre, que sale un listado de plazas ofertadas de resolución y plantean cómo van a puntuar a aquellas personas que soliciten, ¿cierto? Soliciten traslado de acuerdo a ese listado. Allí, más allá, no entraré ahorita en profundidad sobre la transparencia o no de ese proceso, el docente es quien solicita el traslado y puede o no ser concedido, ¿cierto? Y la segunda vía es la extraordinaria. Esta tiene la característica de que se puede realizar en cualquier momento del año escolar. Esto es lo que nosotros llamamos los traslados inconsultos, ¿cierto? Aunque ellos llaman más irregulares. Cuando miramos la norma, entonces, nos damos cuenta que hay varias cosas ahí que no cuadran en la realidad frente a la norma. Lo primero es que la norma especifica claramente que el traslado por necesidad del servicio, ya de carácter académico o administrativo, y que tiene como objeto garantizar la continuidad de la prestación del servicio, debe tomar como primera medida trasladar a aquellas personas que en su momento hayan pedido traslado en la vía ordinaria y que no les fue concedido. Algo así como una lista de espera. Sin embargo, no se aplica. Simplemente aplican estos traslados discrecionales a quien consideren ellos es la persona que se traslada de acuerdo, por ejemplo, lo que decíamos ahorita, lo que dice el rector, los oficios que mandan u otras situaciones, y no prima aquello de la lista, pues, de quienes en su momento hayan pedido traslado ordinario. Una segunda característica es que, y que es plenamente es clara y debe aplicarse, es por razones de seguridad fundadas de la persona que está en riesgo. Allí, pues, no tenemos dificultades. Esto no es un traslado irregular, sino que todo lo contrario, es un traslado que se da por una solicitud en términos de seguridad del docente. ¿Cierto? Por razones de salud, a veces son bastante lentos, pues, en resolverlas, y es un proceso complejo, pero cuando hay dictamen médico del Comité de Medicina Laboral debe hacerse este traslado y debe respetarse las condiciones que allí, pues, desde los médicos son establecidas. Aquí hay que decirlo también. Hemos encontrado casos de compañeros con claras orientaciones médicas de cómo es el lugar que le corresponde para estar por su condición de salud y, sin embargo, o son trasladados o son movidos y no se les toma en cuenta esto. ¿Cierto? Entonces uno mira ahí que muy claramente que la potestad no es primor ni de los rectores ni de las secretarías de educación. Es un asunto médico y científico en el caso, pues, de este tipo de traslados. Tenemos otra que es por resolver un conflicto interno en la institución. ¿Cierto? Que altera seriamente, no es cualquier tipo de conflicto, que altera seriamente la convivencia entre la institución y este traslado lo debe solicitar el consejo directivo. ¿Cierto? Ahora bien, entonces, ¿cuándo se da esto? ¿Y cuál es el debido proceso para que se dé? Es un apunto importante. Nos hemos encontrado que no es el consejo directivo muchas veces, sino algunos rectores que envían oficio, les mencionaba ahorita, diciendo y solicitando este tipo de traslados, entonces no se cumple este punto. Sin lugar a duda, el tema de los traslados es un tema bastante complejo en el magisterio antioqueño. Ya para finalizar, el directivo Jesús Alejandro Villa, secretario de Asuntos Pedagógicos de la Asociación Sindical Adida, deja unas conclusiones y unos consejos en el momento en que se presenten este tema de los traslados inconsultos o traslados irregulares. Bueno, recapitulando un poco, entonces tenemos una serie de traslados que son, por decirlo de alguna manera, beneficiosos para el docente en tanto responden a una situación que le viene sucediendo en los traslados por seguridad, por ejemplo, y los traslados por asuntos médicos. Allí el criterio no es ni del rector ni del secretario de educación, sino de unos procesos que tienen que ser médicos científicos en el caso de la situación de salud y las razones de seguridad, pues todo lo que tiene que ver con los comités de amenazados o comités de docentes en riesgo donde el docente se acoge cuando presenta una situación de estas, la denuncia y todo el proceso que hay. Hay unos traslados que son por resolver las situaciones de conflicto, pero esto lo determina el consejo directivo, no los rectores. Entonces allí cuando vienen ellos enviando unos oficios con una serie de cuentos, pues están actuando mal. Y en general unos traslados por necesidad del servicio, en el cual el criterio es un criterio debe ser técnico, no puede ser un criterio amañado. ¿Qué observamos entonces con todo esto? Que viene sucediendo que con los traslados del tipo que mencioné al inicio no se cumple esta norma, ¿sí? No se está desarrollando de forma adecuada los problemas de traslado, sino que son completamente abusivos, ¿sí? En la medida en que son utilizados para perseguir sobre a docentes para que tienen una posición diferente al rector, diferente de control de la administración y en consecuencia se usa el traslado de forma inadecuada para, pues, golpearlo. Este tipo de hechos uno supondría o esperaría que la Secretaría de Educación cuidara, se cuidara mucho y evitara que esto sucediera, ¿cierto? Pero parece que no está siendo así. Eso lo hemos venido denunciando y hemos venido planteando diferentes espacios. Estos traslados, cuando son de esta manera tan inadecuada, tan irregular, no afectan solo al docente trasladado arbitrariamente, sino a toda la comunidad educativa, ¿cierto? A los procesos institucionales, a la propia familia del docente, a la credibilidad del sistema educativo, ¿sí? Se está soslayando la norma y es de mala fe por parte de los rectores que generan este tipo de traslados y por parte de algunos, tal vez, funcionarios de Secretaría de Educación que se hacen los de la vista gorda, por decirlo menos, para permitir que esto se accione. Esto es claramente una forma de accionar poco ética de quienes se prestan para realizar desde la administración y desde los colegios este tipo de acciones. Por esto, yo sí considero un llamado a todos los docentes y a las comunidades educativas a que rechacen de forma vehemente este tipo de traslados. Se deje defender el derecho a opinar y a construir comunidad educativa desde la diversidad. Hay que tener en cuenta que perder un docente comprometido con su comunidad, con la defensa de lo público, con la democracia, es a todas luces un hecho triste para cualquier comunidad. La Secretaría de Educación deben actuar para evitar que esto suceda. Deben dejar de alcahuetear este tipo de situaciones, ¿cierto? en especial aquellos donde claramente los usan de forma mañada los traslados para perseguir o castigar a quien no es de su misma línea política o no sigue con la cabeza agachada todo lo que manda o asume una posición crítica, ¿cierto? Desde las instancias, por ejemplo, como el gobierno escolar que son además instancias que tenemos que reivindicar. Es importante que quienes han actuado de esta forma, considero yo, en su momento deben ser investigados y ya hay algunos casos en que han llegado pues a instancias de control, pues obviamente es una actuación claramente irregular y no solo porque se orlayan de mala fe la norma, sino por los perjuicios que le ocasionan a los docentes y sus familias y a la propia comunidad. Entonces, para todos los compañeros la invitación es a tener muy claro volver a leer el 520 y a denunciar ante organismos de control, ante control interno disciplinario, ante procuraduría, llevar las cajas a la secretaría de forma sistemática, no prestarse para elcahuetear dentro de cada colegio este tipo de situaciones, no dejar solos a los compañeros que son víctimas de esto. Obviamente, desde lo sindical, cuando nosotros nos enteramos, bregamos y llevamos situaciones, en algunos casos se logra, en otros casos no, pero necesitamos generar una fuerza muy grande entre todos nosotros para evitar esto, o sea, un bloque, si van por uno vamos a responder con mucha vehemencia. Entonces, bueno compañeros, espero que luego nos sigamos escuchando por este medio, que tengan una feliz noche. Gracias. Gracias. Gracias.